¿Te has preguntado por qué cuando hacemos un brindis decimos salud? Porque le deseamos salud, bienestar a las personas que nos rodean, a la gente que queremos. ¿No te parece contradictorio que después de desearle saluda a otro, tomen las llaves del auto, manejes y pongas en riesgo la vida de alguien más? Y la tuya también. Si algo aprendimos este 2020 es que tenemos que cuidarnos entre todos. Y no son solo cifras, son vidas. Hazlo por ti, hazlo por mí, hazlo por nosotros, por nosotras, por ellas, por ellas. No tomes ni manejes.